¡Shh! No me lo creíste, te dije que sí Y aquí está la tuya, que te prometí Y aquí está la tuya, que te prometí Tiempo de alegría, de reflexionar Tiempo de familia y felicidad El año pasado yo le prometí Un tremendo asalto y ya estaba aquí No me lo creíste, te dije que sí Y aquí está la tuya, que te prometí Y aquí está la tuya, que te prometí Oiga, y usted fue la gente, querido compay Y yo le aseguro, como usted no hay No hace falta nada, solo su amistad Y el sabor a un pueblo, lo demás está No me lo creíste, te dije que sí Y aquí está la tuya, que te prometí Y aquí está la tuya, que te prometí Yo, yo, yo sé que le gusta compay y compay Mi tuya, mi tuya, que tiene salsa y lelola Me huele a pasteles, y a tules y arroz Y mi tuya, que viene a arrasar con todo No me lo creíste, te dije que sí Y aquí está la tuya, que te prometí Y aquí está la tuya, que te prometí Compay, tenemos hambre y venimos secos Vamos a comer y a beber de rostro Y la coba y cocina tan rico Vamos a comer y a beber de rostro Es el sabor de mi Puerto Rico Vamos a comer y a beber de rostro ¿Dónde está la caña? Pregunto yo Vamos a comer y a beber de rostro Mira Papo Sánchez rapando el ruido Vamos a comer y a beber de rostro Dicen que el refresco está bien vivido Vamos a comer ya bebé tonto Esta es la fiesta para acabar Vamos a comer ya bebé tonto Lechón, candules, arroz y salsa Vamos a comer ya bebé tonto Vamos a quedarnos en esta casa Vamos a comer ya bebé tonto Esta tuya está sabrosa Vamos a comer ya bebé tonto Compay que tronco es más ronda Que bella es mi gente Que grandiosa es Esta es mi bonita Mi casa es mi hombre De las navidades Me vengo a entregar Mi amor y un mensaje De felicidad Paramos No Seguimos Sí Paramos No Seguimos Esto está bueno te digo yo En esta casa me quedo tonto Esto es mejor de lo que creía En esta casa me quedo tonto Como José Luis García En esta casa me quedo tonto Dice que él se queda en esta casa En esta casa me quedo tonto Ay familia y también me quedo tonto En esta casa me quedo tonto De esta me bota coco En esta casa me quedo tonto Mira gentita y mira don crudo En esta casa me quedo tonto Que no venía pero se pudo En esta casa me quedo tonto Esta es la trulla para la historia En esta casa me quedo tonto Sabroso compadre El año que viene lo hacemos otra vez ¿Está bien? No me lo creíste Te dije que sí Y aquí está la trulla Que te prometí Y aquí está la trulla Que te prometí ¡Mucha felicidad familia!